Roger Braga, director del zoológico de Payo Obispo. Un zoológico Payo Obispo. Payo Obispo. Así es. Ya desde la vez pasada no se me ha olvidado qué es esto. El motivo es compartir con nuestro auditorio la liberación de un jaguar, que eso es maravilloso. ¿Qué le pasó al jaguar? ¿Por qué llegó hasta ti? Sí, recibimos el reporte por parte de la Profepa de que en un poblado aquí en el sur del estado había sido atropellado. Específicamente en la comunidad de Álvaro Obregón se recibió el reporte de un atropellamiento y era un jaguar. Y la Profepa nos pide el apoyo para ir en el tema del rescate y el apoyo de la autoridad. Y bueno, cuando llegamos al sitio, pues efectivamente era un jaguar juvenil, un macho que sí estaba... ¿Se ve en las fotografías? Sí, sí, sí. De hecho es juvenil, ¿eh? Todavía no agarra el tamaño que deberían tener estos ejemplares, ¿no? Ni el peso, ¿no? Y bueno, luego de la valoración que hacen los médicos veterinarios que nos acompañaron, decidimos trasladarlo al zoológico para una mejor observación y atención, ¿no? Y bueno, estuvo un tiempo con nosotros, los estuvimos atendiendo y bueno, luego de cierto tiempo, pues llegó el momento de la liberación. Sí. ¿Se encariña uno con ellos, Roger? ¿Se encariña uno con los ejemplares? Y luego del rescate con la emergencia médica, puede ser atendido y habilitado, debe de regresar con la mínima interacción del ser humano. Porque si tú, de cierta manera, un animal silvestre, interactúas mucho con él o pasas demasiado tiempo con él, llega a lo que se llama la impronta. Es decir, le pierde ese, vamos a llamarle, le pierde ese miedo natural al ser humano, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú lo liberes, esa pérdida de temor que tiene lo puede hacer susceptible de ser cazado o eliminado por el ser humano de nuevo, ¿no? Y entonces, en estos casos, los protocolos dictan lo contrario, ¿no? Ese animal, una vez que llegó al parque, fue ubicado en unos módulos secundarios de manejo de fauna, completamente aislado. El médico encargado solo tenía autorización el médico encargado de la vigilancia del mismo y una persona, un biólogo en su atención. El resto del personal, el resto del público, nadie pudo y nadie tenía la autorización de observar al animal ni de interactuar con el animal. De hecho, los mismos veterinarios, el biólogo encargado, tenían la instrucción de no contacto directo, no interacción, no hablar frente a él, ¿no? Interacciones que pudieran acostumbrarse al animal, se acostumbrara y luego nos vaya a hacer difícil volverlo a regresar a la libertad. Porque eso es lo que pasa mucho, ¿no? Con los animales silvestres que tienes de mascota, ese es el gran problema, ¿no? Que cuando ya crecen y la gente de repente no sabe hacer con ellos, dicen, ah, llévalo a la selva, es su medio natural. No es cierto, el problema es que ya no saben qué hacer, ya no saben cazar, ya no saben defenderse, ya no le tienen miedo al ser humano. Y entonces, eso para ellos es potencialmente peligroso porque les reduce sus posibilidades de sobrevivencia, ¿no? En este caso, en el ejemplar, lo que se buscó es precisamente lo contrario, atenderlo, cuidarlo, recuperarlo, recuperarlo de las lesiones que tenían por el atropellamiento, monitorear su estado físico, monitorear el estado conductual, que conservara lo que son las conductas naturales salvajes, vamos a llamarles, si propias de la especie, y que eso nos diera la oportunidad de volverlo a regresar a la libertad, a la naturaleza, para que él esté prácticamente viva, vamos a llamarle de manera común, es de manera libre, ¿no? Es lo que estábamos buscando en este caso, al ser un animal silvestre. Era nuestro objetivo, que era regresar a la naturaleza. Pero lo más interesante es que el que lo atropelló, da aviso, no lo caza, ni dice, voy a usar la piel, ni lo voy a matar, ni nada. Dice, qué buena onda que hubo reacciones de este tipo. Y me da mucho gusto porque mandaste unas fotografías, lo cual siempre te agradezco que me mantengas informado, porque veo, ese es el motivo de mi entrevista contigo, lo veo y está hermoso el animal, y aquí veo cómo ya se lo llevaron a la selva y lo dejan, se despiden de él y inmediatamente se reincorpora. Pero está hermoso el animal, qué bárbaro. Sí, es un animal muy bonito. Muy bonito. Un ejemplar de pantera, un jaguar, machito, juvenil, no está todavía adulto. Sí. Pero afortunadamente se recuperó, de hecho tenía una fractura en una de las patas delanteras. Esa fue la parte que tuvimos en observación. Se recupera y bueno, con las autoridades, porque prácticamente este fue un trabajo en equipo. Fuimos Profepa, el Zoológico Payobispo, la CONAM, el IFAU, que es el Fondo Internacional de Bienestar Animal, participó, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado, el Instituto de Biodiversidad de Áreas Naturales del Gobierno del Estado, inclusive participaron hasta los comunitarios y brigadistas del ejido Xaxil, que es colindante al área natural donde nos soltamos. Entonces, realmente fue un trabajo en equipo, es bastante padre, una experiencia maravillosa, ¿no? El tema de la atención, la liberación. Y la verdad, estamos contentos con lo que se logró. Roger, gracias. Gracias por la entrevista, gracias por la labor que hicieron, a todos los que has mencionado, a todas las organizaciones e instituciones que participaron. Gracias. Gracias. ¿Cuántos jaguares como estos tendremos en nuestras selvas? Mira, desafortunadamente la presión humana ha hecho que las poblaciones se reduzcan, ¿no? Y eso nos tiene unas estimaciones bajas. El dato concreto tal vez en este momento no lo tenga, le diría un número aventurado, ¿no? De... Habríamos que revisar la estadística, pero sí, las poblaciones son bajas. De hecho, el jaguar está en la norma 059 de la CERVANAT como en peligro de extinción, ¿no? Claro. Y eso nos indica que sus poblaciones no son estables, ¿no? Sí. Deben trabajarse programas de recuperación. Sí. Y bueno, lo que nosotros pudimos hacer es poder regresar ejemplares a vida libre para que esas poblaciones que en estos momentos, digamos, están bajas, ¿no?, puedan recuperarse. Gracias por la entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Ahora sí que con la mano y el corazón, como acostumbran acá los hoteleros, recibir a los huéspedes. Muchas gracias. Gracias. Cuídate mucho, ¿no? Igualmente, igualmente, amigo.